hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo de pokemon go estamos en el parque de ribadavia hoy viene un poquito más temprano son las una y media de la tarde vine antes ya comí ya estoy pipón como para darle a pleno las horitas de comunidad porque hoy tenemos el community de poliwax sí señor sí señor donde van a poner a poli rat con contraataque y van a poner a polito con rayo hielo que son dos ataques muy buenos aunque a polito que le favorece mucho pero el contraataque a lo que es poliwax le va perfecto ya que es un usuario tipo lucha y es creo que el único usuario tipo lucha agua que hay actualmente viene a romper un poquito lo que es el quizás no el meta pero viene a posicionarse muy muy arriba y sacarle ese disparo lodo que es muy buen ataque pero bueno contraataque es muchísimo mejor y bueno vamos a tener un bonus en este comunidad y de un cuarto de eclosión bajo medio de eclosión creo un bono que a mí lo personal no me agrada demasiado yo prefiero triple experiencia triple polvo antes que el de eclosionar que bueno en el vídeo anterior del día de revolú explique un poquito cómo podemos mejorar esto en fin a ver antes de que empiece el sede que quedan aproximadamente media hora voy a mostrar los politos por igual etcétera tengo algunos para subir como este 100 que no sé capaz lo suba capaz no que me lo diga mapachín saludo para mapachín gracias por ese polito y barril birra que bueno tiene historia interesante y quien se las cuento y tenemos este poliwag ranking 344 no es muy bueno para pvp pero bueno es el único que pude conseguir en su momento que esta que protección por supuesto después bueno los demás este ultra ranking 3 tengo este gl que bueno ya está está evolucionado ultra ranking 17 también tengo así que digamos que mi comunidad y se va a basar en conseguir el shiny que me falta que me falta solamente uno y tratar de conseguir en un objetivo ranking 1 y quizás otros 100% para tener uno colegas entonces bueno eso básicamente lo que tengo tengo 2.754.000 polvos aproximadamente vamos a ver con cuántos terminamos el día de hoy y además de eso también tengo unas cuantas amistades para subir el día de hoy vamos a poner acá subir esto es un buen consejo por si lo quieren aprovechar yo lo que suelo hacer generalmente cuando voy a subir de amistad con alguien además de avisar no por supuesto los voy etiquetando como subir subir 4 subir 3 tengo todas estas personas para subir a nivel 3 y nivel 4 así que con todas estas amistades voy a sacar aproximadamente 2.200.000 de experiencia y con eso voy a subir a nivel 48 que bueno completando esta misión que se hace así de la nada la voy a dejar ahí y el finalizar el evento voy a subir de nivel tengo casi 20 millones de experiencia 38 kilómetros vamos a ver si llegamos a los 50 al día de hoy yo creo que llegamos se llega se llega y a esperar media horita menos de media horita para empezar este community day que va a estar una locura ya miren cómo está este parque de revadavia está explotado lleno de poque paradas por todos lados así que si no vienen a los cuartos de parques de revadavia vengan porque está espectacular quiero agregar algo antes de que comience el CD porque si no después no voy a tener tiempo todas estas cosas que están acá todos estos puestitos esto lo hacen prácticamente todos los domingos y sábados si no estoy mal según lo que puede averiguar entonces para la gente que le guste coleccionar cosas viejas cosas que se yo como los álbumes de dragon ball de pokemon de cositas muy viejas noventeras también acá en este lugar siempre hacen este tipo de ferias que están muy muy lindas no sé si lo comenté en algún otro vídeo creo que sí pero creo no profundicen nunca les gustaría que haga un vídeo aparte sé que no tiene nada que ver con pokemon pero quería compartirlo con ustedes si alguien tiene alguna colección que completar acá la puede completar tranquilamente bueno muchachos ya son las 2 de la tarde ya empezó lo que es el community de poliwag mientras la pulsera viene haciendo de los suyos voy a tirar lincencito del día de hoy vamos a tirar también lo que es huevo suerte solamente uno para hacerlo de las amistades así ya me olvido de eso y ya nos pasamos de la experiencia a ver vamos a ponerle subir con alfred espero que estés tirando huevito alfred porque estoy abriendo regalito abro regalito vamos con brenda abro regalito con david sanz abro regalito con franchu abro regalito tuqui regalito abro regalito con venecios que está acá tengo al lado abro tiraste huevo bien abro regalito 200k de prensa por ahí que tienen el narlas con gorrito de dormir abrimos por acá también nivel 3 abro con gordon no sé qué abro también nivel 3 con guido árvarez saludo para todos muchachos y gracias por aguantar la toma con guille también abrimos regaluti acá a nivel 3 con indigo vamos abro regaluti por acá abro con aceite los mates que está viniendo por acá llega un poco tarde porque acaba de salir de la casa pero está viniendo abrimos regalito con luli también abrimos regalito abrimos con el tercer también regalito guau muchos regalitos no tenía no sé cuánto tenía pero en total son como 2 millones de experiencias 2 millones y pico una abarangada abrimos regalito de kingo también espero que haya tirado huevo kingo abrimos regalito también con terminito muchas gracias terminito por aguantar también y listo ahí nos van a dar todas las amistades y vamos a empezar amigo para lo que está esto está explotado arriba como siempre vamos a chequear estos polio agracaya que estamos este no fue shiny este tampoco fue shiny este tampoco fue shiny una maura por acá shiny no por acá boliwa no y en fin gente vamos a seguir caminando por acá no salió nada shiny voy a seguir atrapando como todo lo que me diré acá a pleno caminando caminando y caminando haremos una ruta acá como quiere el señor vinicius y más tarde volvemos si sale algo interesante para pepe vamos a darle y bueno muchachos a los 8 minutos de evento salió el primer poliwag y el último que me faltaba ya ya tengo los cuatro ya se acabó el seco muy te para mí así que me voy a mi casa no mentira hay que fermiar gente hay que fermiar el xl para subir en lo posible 200 que tengo ahí para subirlo al nivel 50 y vamos a poner en concurso participar en la exhibición lo ponemos en la exhibición después de última y bueno muchachos y ya sé que no voy a ganar pero ya sé que no voy a ganar entonces nada dejo el shiny ahí ya está hay que conseguir uno más grande uno viejo y después lo cambio que por cierto también dan roquita de red y que eso está bastante bien para las personas que no tienen roquitas que yo en lo personal las tiro porque me salen todo el tiempo y no las uso prácticamente pero vienen bien para este día de la comunidad muchachos apareció una persona muy amablemente dijo si atrapó en ese poliwag 544 que está por acá por suerte me lo atrapó la pulsera y me dice que es 100 muchachos si señor tenemos el poliwag 100 uno de los objetivos ya completados vamos a seguir caminando a ver qué más sale en este parque hermoso bueno salió un poliwag enorme grandecito vamos a ver si este lo podemos poner en el concurso a ver si queda mejor ahí hice un cambio del shiny porque estaba en 140 y pico una cosa así y lo cambié y quedé en rango 58 vamos a ver si con este quedamos en una mejor posición no puede ser un pokémon ahí está 3 18 pp 2 estrellitas rango 63 pero esto está en otra porque parada no está en la otra ahora vamos a chumir un ratito por acá abajo de todo está un poco incómodo les diré el tema de poner poliwag acá eh vamos a ir acá cambiar pokemon a ver cómo queda este 3 estrellas rango 60 es el mismo no lo sé justo se abrió un huevo a ver qué sale veigo le vamos a poner otro huevito de día incubar y vamos a seguir atrapando poliwag bueno chicos acá osky que la misma persona que acaba de decir que salió al 100% hizo que hay un 3 8 8 por acá que es bueno para pvp 3 6 6 totales para el shiny si te imaginas shiny re amigo salió uno 0 14 14 acá si eso estamos buscando un kingo acá ¿cuál es 3 0 8? ¿cuánto es? 3 8 8 ¿dónde está kingo por acá? ahí está en la destinita de este ¿este? no 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 está con cebo ahí en esa esquina está vamos a para allá a ver acá está ¿este? ¿3 8 8? 5 7 3 más para allá es este no sale gente y encima este personaje se me va a cualquier lado miren miren qué pasa no puedo jugar así no puede ser no no ¿a vos te salió? no ¿este? no sé ya estoy direqueando a cualquiera ¿habrá sido de cebo? claro ya se habrá ido gente nada no tuvimos suerte de atrapar al polewack mala suerte bueno no importa va a salir otro seguramente chicos acabo de pasar una hora de evento y me di cuenta que no tiré mega evolución ¿qué yo digo? bueno voy a tirar la mega cuando llegue o qué sé yo si ya la tengo activada nunca lo hice y me acordé ahora ¿no? básicamente por suerte me di cuenta a la hora y no me di cuenta 5 minutos antes que finalice así que ahora sí vamos a farmear bastante jaja miren a quién tenemos acá muchachos acaba de llegar el bomber boy mejor tarde que nunca llegó 15 y 40 de la tarde una hora y 20 antes de que termine el CD pero bueno llegó eso es lo importante así que ahora se va a romper esos mates muchas cosas como siempre por acá mucha mucha gente en el community day este es hermoso pusieron todos los stands como siempre están acá vamos bastante bastante bien mira Miquelita es lo que trajo al poli top y al poli reel para la suerte de los shinies y de pvp y de 100 y de todo pero bueno mucha muchísima muchísima gente me encanta bueno muchachos ya estamos ahí a 20 minutos de que termine lo que viene siendo el CD acabo de tirar 500 poli works porque ya no tenía lugar me atrapé más de 500 hoy a lo que va del evento y bueno atrapé unas cositas bastante interesantes de pvp que creo que tengo un celo 1515 por ahí que no sé qué rango es de momento pero esto fue más o menos lo que me guardé para tener espero no haberlo tirado creo que lo puse en favoritos creo que lo puse en favoritos acá está acá está acá está 01515 no sé qué ranking es de momento no me fijé pero bueno tengo esto de momento y bueno y el 100 que lo vamos a evolucionar en breves momentos pero vamos a tratar de hacer la cola y buscar el bomber boy a ver si lo encontramos por ahí entre la multitud y poder sacar un piquecito para que nos den la carta de ahí de nidos van haciendo mi raid en el medio de la fila de acá de nidos y con el King Kong otra vez esta raid no está donde estoy yo se puede decirse que pasa gracias amigo muchas gracias de soporte de soporte esta raid está como a 3 o 4 cuadras una cosa así mi gps hoy está más flashero que nunca va y viene va y viene mi personaje me metí el raid porque estaba ahí supuestamente según el gps y bueno y estoy haciendo un raid Articuno a ver si sale shiny sale shiny llega a salir shiny me cago de raid no tiene sentido y esta sería la raid 50 de hecho la raid número 50 sin que me salga Articuno Shiny gente será el ganador será o será ahí murió los agrego gracias chicos por buenos tipos que grande estoy nervioso chicos estoy nervioso chicos estoy a ver ah ah la no puede ser no puede ser miren gente miren chao ni te quiero Articuno no te quiero chinchulín no te quiero no te necesito no te necesito te di comidita para que no te sientas mal y te deje chao amigo se libre yo no estoy acá miren 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 ahora estoy en el río ahí volví miren 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 de la nada le pinta irse para el Articuno miren 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 ahí va miren cómo va miren cómo va no sé esto me la cago un poco porque no puedo estar girando porque parada porque me dice vas muy rápido y no podés atrapar a la poque parada que sale cartel y ahí bueno y ahí para completar la ca... ah no se se tildó así que se haya tildado hoy generalmente anduvo bastante mal el juego eh y terminó la comunidad de ella ah si miren ya son las 5 de la tarde ya terminó lo que viene siendo el CD vino el de pan normalito bueno muchachos ya tenemos el numerito para lo que es el sorteo de nidos vamos a ver si podemos sacar algo interesante y ganamos el día de hoy ya tuvimos varios intentos con cielo y no nos sacamos nada pero acá el señor al lado mío Kingo le salió una vez un llaverito ganaste? si muy bien un llaverito así que felicidades y alguien que esté viendo este video esté acá nada comente si ganó o no ganó así que vamos a esperar a ver que empiecen a anunciar los numeritos pintó hacer un dudricón pintó 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 un dudricón pintó un dudricón ahí está no sé no lo tengo Shiny como no hay Articuno yo tampoco lo tengo claro mientras esperamos acá ya tenemos el numerito todo ojalá toda la people perdonen el parkinson gente ahí está sentéis siendo orgánico no salió gente le toqué sin enfojar no salió gente bueno ya empezaron a dar los sorteitos yo tengo el número 364 vamos a ver si ganamos algo y voy a decir me crucé con unos suscriptores que por ahí me saludaron que sé yo perdón no los pude saludar bien y preguntar y tal la próxima prendenme pero nada un saludo para ustedes muchas gracias por el saludito me encantó así que nada vamos a ver si salgamos algo gente y Bueno gente, nada, ahí ya está, terminó el sorteo, no ganamos absolutamente nada Fue una hora y pico de espera, digamos, para ver si sacamos algo Si vienen algún día acá y quieren participar en el sorteo, les tengo dos consejos para darle Primero, empiezan a hacer la fila a eso de las 4 de la tarde Porque a las 5 empiezan con el tema del sorteo, 5 y moneditas, cuando termina el CD Segundo, ten mucha paciencia porque, posta, son muchas dudas de estar parado Puedes en el medio hacer algunos trades, puedes aprovechar para evolucionar ahí, etc En fin, me falta todavía evolucionar el number 100 Así que vamos a evolucionar, ahí tenemos al poder rat 100%, muy bien, muy bien Y también, una cosa más, vamos, seguime, bumper party, seguime Tengo acá también el tema de la experiencia, ya me pasé Tengo que simplemente agarrar un souvenir con mi cumpi Y con eso, podemos concluir el día con la llegada de nivel 48 ¡Sí, señor! Y acá estamos ¡Para, pa, 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 pa! Arre que hizo la Final Fantasy Nivel 48, señores Ahí está, me dio un pase remoto, me sirve Siguiente, remoto presencial Y se merecen ajoticos esto Y atrapé 14.000 Pokémon en lo que fue del 47 al 48 Hice 86 incursiones, flojo Y visité 8.390 Pokémon paradas ¡Una locura! Ahora Willow ya nos va a decir acá unas cositas para seguir con la misión del nivel 49 Acá está, desafío del nivel 48 Trabás poder un Pokémon 48 veces, bastante fácil 480 buenos lanzamientos, hace solo 4 lanzamientos excelentes seguidos Así que eso por ahí Y qué más, qué más, qué más La experiencia nos falta 24 millones prácticamente para pasar al otro Y nos pide la misma misión Tenemos que hacer 10 intercambios Pokémon Capturados a una distancia de al menos 300 kilómetros Conseguir 50 Pokémon con suerte Eso voy a tardar un ratito Y enviar 500 regalos Esas puedo estar, no sé, hasta que van a habilitar el nivel 100 Y puedo estar con esta misión todavía Creo que nada más el día de hoy El fermeo estuvo bastante bien Estuvo interesante, muy lindo Un día espectacular Calorcito a la tarde Hermoso, ni frío ni calor Como era un calor Tranquilón, tranquilón Pero bueno, ya estamos en agosto Ya se viene acercando la primavera Y el invierno acá ni lo vimos, gente En el día de reglo también hacía un calor como 36 grados Y ese día no se estaba chivando o ganando poder En fin, creo que no tengo nada más que decir Sí, en términos de polvo estelar Me quedé con 2 millones casi 800 mil Porque hice con Alfredo, un amigo Que hice 3 intercambios de 20 mil cada uno O sea, fue 60 mil gasté ahí O sea, que a esto sumémosle 60 mil Y te tendría prácticamente 2 millones 9 casi Así que estamos bien con el tema de polvo estelar también Y creo que nada más Espero no haberme olvidado de nada Y nada, ahora sí Recuerden que un like se agradece Una compartida Muchísimo más Y una cosa más Me acordé Miren, miren, gente Este Tiranitar lo tengo hace Como 5 años De 2018 Y este se va para el registro Gente, sí señor Se ve en Mega Tiranitar Para el registro Mírenmelo, miren, miren Mega Tiranitar Hermosura, por favor Total Una hermosura el Mega Tiranitar Registradazo también 100% Mira, estás pacherazo Me encanta Me encanta el Mega Tiranitar Ahora sí Nos vemos en la próxima Bye Chau 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 Chau